Hola, aquí traemos una miniatura inmortal. Una partida con un golpe de gracia fenomenal. Disfruté. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia. Quédense en casa lo más posible si sale mascarilla y distancia. Y aquí en Chestur, trayéndoles una miniatura ajedrez. Es una partida jugada entre Henningsen y Boric en 1979. Con un golpe espectacular al final. Pero antes de ir a la partida, no olviden suscribirse, apetear la campanita. Usted sabe que eso nos motiva, nos alienta, nos estimula, traerle más ajedrez. Invita a sus amigos a suscribirse. Y si puede apoyarnos con un patrón o Paypal, bienvenido. Agradezco a los que ya lo han hecho. Vamos a esta partida entonces donde las blancas parten muy defensivamente. Juegan D3. La apertura a Mieses. Que como usted ve, evita partir luchando por el centro. Pero bueno, no hay nada que criticar al blanco. Pues en Cosa de Gusto no hay nada escrito. Pero es un tema, ¿no? Y las negras juegan F5. Las negras abren su flanco de rey. Por un lado debilitando esta casilla y dejando protegido este lado al rey. Y aunque hay varias opciones, como ya dije, es cosa de gustos. Porque otra alternativa podría haber sido jugar C5. Otra alternativa podría haber sido jugar D5. Y otra alternativa podría haber sido jugar E6. Así que F5 jugó el negro. Y ante F5 el blanco responde con E4. Para controlar el centro ahora. Y el negro juega peón por peón. Que quizá es una dudosa movida. Es verdad que cambia un peón, pero vuelve a mover el mismo peón de nuevo, pues. Y eso implica retraso en desarrollo. Por eso que después de E4, más apropiado parece ser D6. Jugar para abrir espacios al fil de casillas blancas de las negras defendiendo F5. Y si caballo C3, E5. E por F5. Al fil por peón, D4. Peón por peón, dama por peón. Caballo C6. Y tenemos una partida equilibrada con chances parejas. Pero en la partida después de E4, el negro cambió F por E4. Peón por peón. Las blancas ocupan el centro y controlan estas casillitas. Así que hay un poco de espacio para la blanca en el centro. D6. El negro ve fantasmas. Le tiene miedo a E5. Probablemente buscando sacar el caballo por F6 y evitar E5. Por eso juega D6 primero. Pero D6 es una jugada débil. Las negras sobre reaccionan a la defensa del punto E5. Pero fíjese que hasta acá solo han realizado movidas de peones. Obviamente nada bueno puede salir de ello. Más adecuado después de D por E4 de las blancas, parece ser jugar caballo C6. Caballo C3, E6. Al fil D3, G6. Caballo F3. Al fil G7. Y las blancas tienen mejor juego. La ausencia de este peón en F7, la columna F abierta puede favorecer al blanco. Pero bueno, el tema es que después de D por E4, las negras jugaron D6. Y ahora el blanco juega al fil C4. Desarrollando su al fil de casillas blancas y ganándose en la diagonal A2, G8. Mirando al punto F7. Otra opción interesante después de D6 de las negras, podría ser jugar caballo C3. Y si caballo C6, F4, caballo F6, caballo F3, al fil G4, H3, al fil por caballo, dama por al fil. Y aquí las blancas están más activas. Tienen mejor juego y opciones. Y esas casillas blancas se están pelando en el lado negro. Después de D6, el blanco prefiere jugar al fil C4. Y ahora el negro juega caballo F6. Desarrollando una pieza, es cierto, pero fíjese, esa casilla blanca haciendo agüita. Y parecía ser que con la movida caballo F6, las negras se ponen para la foto. Como las casillas blancas están débiles, por eso después de al fil C4, parecía necesario jugar E6. Poniendo un tapón a la amenaza al al fil blanco. Tapoñamos al al fil. Y si caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, al fil F4, caballo 5, al fil D3. Y las blancas con mejor desarrollo. Pueden jugar dama de 2, enroque corto, enroque largo eventualmente. Algo mejor la blanca. Pero el tema, que después del fil C4, las negras jugaron KDF6. Y ahora hago una pausa y encuentre la movida que deja tambaleando las negras. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál fue la movida de las blancas? E5, buena movida. Amenaza un truco sucio. Las blancas abriendo espacios, explotando la diagonal del al fil. Y eventualmente esta dama mirando a esta otra dama en rayo X. Con E5, el desarrollo de las negras quedará comprometido. Y ahora el negro va y juega a D5. Mala movida. Las negras están jugando al me comes, te como. Pero se le ha escapado un pequeño detallito táctico. Después de 5, parecía mejor salvar el caballo con caballo F de 7. Pero venía peón por peón, peón por peón, caballo C3, C6, dama H5, jaque, G6, dama A2, dama E7, caballo E4, parece que le hacen doblete, D5, caballo D6, jaque. Y la blanca con juego tranquilo. Pero el tema que después de E5, el negro jugó D5. Y ahora el blanco acepta el regalito, peón por caballo, me ponen la pieza, me la como. Y ahora las negras juegan D por C4, peón por al fil, que es un tremendo blunder. Que omiten una sutileza blanca. Había que resignarse y jugar después de E por F6, era mejor al fil E6. Y aceptar perder pieza. F por G7, al fil por peón, al fil E2, rescatamos al fil en robo de corto, caballo F3, dama D6 en robo de corto. Y la blanca con ventaja decisiva, una pieza extra, limpiecita. O sea, las negras no tienen compensación por la pieza menos. Pero en la partida después de peón por caballo, las negras jugaron D por C4. Ahora haga otra pausa y encuentre el sutil golpe. Comitieron las negras en sus análisis. Corriendo reloj. ¿Sabes lo que jugaron las blancas? Jugaron F7. Buena. Y ese humilde peoncito da el golpe de gracia a las negras. Que no pueden evitar perder su dama. Después de F7, las negras abandonaron. Obviamente, si rey por peón, dama por dama. Caballo C6, dama por peón. Y lo que sigue no es apto para todo público. Así que dejamos hasta acá la partida. Era una masacre de las blancas contra las negras. Interesante la partida. ¿Le gustó el golpecito de 5? ¿Y después el palito de F7? Lindo, ¿no? Así que, sutileza del ajedrez. Espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes y sus comentarios. Nos estamos viendo en otra miniatura inmortal. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. Amén. Amén.